Y ya. Bueno, a ustedes muy buenas noches. Esta es otra entrega especial del Colegio Abierto de Filosofía. Estamos a pocas horas de conmemorar el Día Internacional del Libro. Y como ha sucedido durante los últimos años, se trata de una ocasión propicia para recomendar la lectura de obras que nos faciliten un momento de reflexión filosófica. En 1841, por ejemplo, Thomas Carlyle, en el libro Los Héroes, señalaba que las universidades servían fundamentalmente para enseñarnos a leer con el propósito de que nosotros conozcamos a ciertos autores. Y para lo demás, ya no resultaba tan significativa su presencia. Y está claro que en el mundo de la filosofía tenemos que leer, aunque haya pensadores como Sócrates, uno de los más grandes que nunca escribió nada. Lo que ocurrirá durante los siguientes minutos es que nos vamos a concentrar en la lectura de obras. Vamos a recomendar que ustedes tengan ese contacto de autores muy conocidos, no tan conocidos, así como también hablaremos de la necesidad de leer a connotados filósofos, pero tal vez en obras que no han merecido las atenciones masivas de quienes disfrutan del universo de la reflexión filosófica. Y para ello me acompañarán, como suele pasar en estos cometidos del Colegio Abierto de Filosofía, Andrés Canseco. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Einar. Un saludo hasta La Paz. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Felices de tener en esta velada previa nuestra celebración por el Día Mundial del Libro. Y tal como indicaba Andrés, también nos acompaña desde La Paz en un nuevo escenario con sus libros de forma muy vistosa y envidiable. Einar Rosso, buenas noches, Einar. Enrique, Andrés, ¿cómo están? Desde La Paz, un saludo ahí en Santa Cruz, que están ustedes. Y nada, predispuestos acá a comentar estos libros de autores tal vez bastante conocidos, pero con obras muy poco difundidas. O viceversa, con obras muy bien difundidas, pero con autores poco conocidos. Así que iniciamos con esta celebración previa al Día Mundial del Libro. Esta ronda se inicia y creo que corresponde hablar de libros que nos ayuden a aproximarnos a la filosofía. Una primera recomendación mía tiene que ver con alguien que en su momento estuvo aquí, en el Colegio Abierto de Filosofía. Desde Argentina me refiero a Tomás Abrán. Este libro de Tomás Abrán, Historia de una Biblioteca, tiene que ver hasta cierto punto con lo que pretendemos hacer. Analizar qué ha sucedido con la filosofía desde el punto de vista de los libros. Aquí Tomás Abrán nos permite que avancemos en cuanto a la historia y el pensamiento filosófico, pero gracias a sus libros. Es como si Einar o Andrés o incluso yo asumiéramos la tarea de hablar de la historia y la filosofía tomando libros que forman parte de nuestros anaqueles. Así que este libro, Historia de una Biblioteca, de Tomás Abrán, sirve con esa finalidad. Un acercamiento muy agradable a partir de las precisiones que tiene él como un gran lector más allá de las otras virtudes que sirven para apreciar su ejercicio en la reflexión. Y si se trata de eso, de hablar de la filosofía, no solo tomando en cuenta las lecturas, sino el diálogo, yo recomendaría esta obra que es Una Historia de la Razón y que tiene como protagonistas a François Châtelet. François Châtelet fue fundador del Colegio Internacional de Filosofía. Tiene más de una obra que lleva su nombre, coordinó cuatro tomos de Una Historia de la Filosofía, Ideas y Doctrinas, junto con diferentes autores. Y aquí lo que él hace es conversar con Émile Noé acerca de la filosofía. Por eso es Una Historia de la Razón, Una Historia de la Filosofía, pero a través del diálogo. De tal modo que uno puede tomar conocimiento de conceptos, teorías y sistemas siguiendo conversaciones y hasta en ciertos pasajes debates que se suscitan en torno a cuestiones que no dejan de ser interesantes. Y una cuestión más relacionada con este gran concepto de la razón, del logos, es este libro, Razón de la Filosofía, de don Julián Marías. Como todos nosotros sabemos, Julián Marías es el gran discípulo de José Ortega Zed. Pero no solo eso, no podríamos sostener que su importancia en el mundo del pensamiento filosófico se agota por haber sido el gran discípulo, amigo de José Ortega Zed, con el cual, por ejemplo, creó e impulsó el célebre Instituto de Humanidades. Más allá de aquello, está la obra de Julián Marías. Y este en particular es un gran volumen porque permite que nosotros analicemos sobre la esencia de la filosofía. Y por supuesto, acá se remarca lo relativo a la razón. Por ejemplo, Julián Marías sostuvo con acierto que no era simplemente hablar de la razón, sino que a veces teníamos que preocuparnos por la razón suficiente. Además que teníamos que reconocer las limitaciones de la razón y cómo la razón guarda relación con nuestra vida. Esas serían mis tres primeras recomendaciones. Aclarando además para toda la gente que nos está acompañando en la transmisión del Facebook que estamos haciendo, que se recibirán todos los comentarios. Y los invitamos a que ustedes mismos puedan contribuir a esta serie de recomendaciones. Continuamos de acuerdo con lo que se indicó al principio con Andrés Canseco. Y después seguirá Eina Rosso con sus recomendaciones. Andrés. Sí, un segundo, déjame. Ahí estamos. Sí, a ver, hay varias cosas que recomendar, como decías, ¿no? O sea, la idea de poder encontrar volúmenes que nos hayan aproximado o que nos permitan divulgar la filosofía desde diferentes espacios. Así es que mi primera ronda va a ser así súper mezclada, súper caótica, pero creo que va en ese sentido también. La primera es una que nosotros conocemos bien, que de repente no es una de las más famosas, aunque sí es bastante conocida, pero me parece muy importante mencionarla, del gran Bertrand Russell, que esos son los fundamentos de la filosofía. Creo que tenemos inclusive la misma edición, los tres. Es un gran libro y de verdad yo lo... Creo que fue el primer libro de Bertrand Russell que yo leí hace ya mucho tiempo. Y es un volumen que me parece muy interesante por cómo por los capítulos que tiene, el segundo capítulo sobre las dudas filosóficas, sobre los postulados, sobre criterios como la razón, sobre la utilidad de la filosofía. Está muy bien manifestado, aparte con la calidad de la escritura de Bertrand Russell, que entre otras cosas fue premio Nobel de literatura. Así que esa va a la primera. La segunda, alguna vez hablé de este libro, y si no tengo que hacerlo, es de Albert Jacquard. Se llama Pequeña filosofía para no filósofos. Albert Jacquard es un genetista en realidad, pero que también tiene claramente aficiones por el pensamiento y la filosofía. Y desde una óptica de esta reflexión va a ser algo que me parece muy interesante y muy necesario, y siempre ha sido algo que ha estado impregnado en el mundo de la filosofía, que es la preocupación por los problemas actuales y tangibles de las personas. Porque es cierto, también están los grandes problemas del ser, los grandes problemas de la estética, obviamente que son muy importantes, pero también está bueno este asunto como para poder aterrizar sobre ciertas cosas. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas al poder, hay un capítulo dedicado a las matemáticas y a la lógica, a la inteligencia, a la demografía, al espacio, al tiempo, todas estas relaciones que como bien sabemos nos importan tanto y que están muy bien detalladas en este libro. Y el tercero, voy a tomarlo de un aspecto un poco lúdico, pero también pedagógico. Bueno, debe ser porque estoy muy clavado con el chip de mis clases, pero es esta guía visual de filosofía de Stephen Lowe, que de verdad me parece una cosa fantástica. Si yo lo hubiese encontrado cuando era estudiante o más joven, hubiese sido diferente a la historia. Pero es una guía visual, casi como una mini enciclopedia, que recoge las diferentes preguntas de la filosofía, aparte de la historia. Aquí tenemos el gran cuadro de Jean-Louis David de la muerte de Sócrates. Las preguntas básicas sobre qué es la razón, qué es la tolerancia, qué es la belleza, qué herramientas nos da la filosofía. Es un libro muy, la verdad que yo le tengo, no solamente me sirve, sino que le tengo muy gran aprecio por lo que es y por la manera en la que visualmente, pero también contexto, claramente, puede acercar a las personas al pensamiento filosófico. Esos son mis primeros tres en esta ronda. Además que habla de la falacia, ¿no? Un gran libro, acá lo tengo, el mismo que he mostrado. Ah, lo tengo. Seguimos con Eina Rosso. Bien, mis recomendaciones van a ir un poco a algo que hemos dejado, tal vez muy, en muy pocas menciones, que es sobre el feminismo, que es una corriente hoy en día bastante importante. Pero quiero irme primero a una de las grandes pensadoras, que tal vez se la recuerde más, porque fue la madre de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein o el Prometeo Moderno, esa obra tan hermosa y que retrata una de las, de los mitos modernos, por así decirlo. Pues bien, la madre que estaba dentro del contexto de la Revolución Francesa era Mary Wollstonecraft. Entonces, esa va a ser mi primera recomendación con esta vindicación de los derechos de la mujer, que está dentro, les decía, del contexto de la Revolución Francesa, ya que ella vivió ese proceso junto con otra gran pensador, gran pensadora que es Olimpia de Gash. Y lo que ella hace en este libro es una vindicación, una reivindicación de los derechos de la mujer, sobre todo en el plano educativo. Ella manifestaba que se tendría que educar a las mujeres, se tendría que tener una política estatal para que las mujeres ingresen a la educación. En ese sentido, como una política educativa, una política que cultive a un grupo tan importante de la población como son todas las mujeres. Entonces, esta va la primera recomendación de la noche, que siempre hemos dejado de lado, mencionar estas obras sobre el feminismo. Pues bien, dentro de esta gran corriente del feminismo, también tengo que mencionar a Débora Cameron, que escribe este libro que se titula Feminismo de Alianza Editorial. Ella es, por ejemplo, profesora en la Universidad de Oxford y escribe este libro para centrarse en una problemática que es la problemática entre el colectivo y el individuo, que tanto se discute, por ejemplo, dentro de la corriente feminista. No es un libro, cosa que voy a mencionar en la tercera, no es un libro de historia, sino más bien es un libro de reflexión de las grandes paradojas que se van surgiendo, que van surgiendo dentro de esta corriente tan importante que obviamente la tenemos que mencionar en esta noche. Decí entonces que la última obra que voy a mencionar en esta noche de recomendación de mi primera intervención es este otro libro de esta profesora, Grolia Solé Romero, doctora en Historia Moderna y Contemporánea, que da clases en la Universidad Complutense de Madrid, y en este libro, por ejemplo, escribe una historia del feminismo del siglo XIX al XX. Aquí sí, ella va a rescatar a grandes nombres que han contribuido en estos dos siglos a la corriente feminista. Sin duda, estos tres libros son imprescindibles para conocer el feminismo dentro de la propuesta histórica como una filosofía de la historia. Enrique. No se trata, por lo tanto, de recomendaciones que se hayan exclusivamente marcadas por el patriarcado. Vale la pena resaltar la contribución que lleva adelante Inna Rosso. Aprovechamos para saludar a Julio Pinto, quien está, en resumen, destacando que nosotros estemos llevando a cabo esta transmisión, así como también a Santiago Mier. Invitamos a toda la gente para que no únicamente nos salude, sino también dé a conocer cuáles son sus recomendaciones, cómo podríamos hacer para despertar y más aún fortificar el deseo de continuar con estas lecturas filosóficas en caso de que ya se haya iniciado esa experiencia tan dichosa. En la segunda ronda voy a partir con alguien en que podría parecer muy distinguido por la relevancia de su pensamiento, pero que no aparece en manuales oficiales, en varios diccionarios e incluso en enciclopedias de filosofía. Me refiero a Cornelius Castoriadis. Este 2022 se cumplió un siglo de su nacimiento y se trata, por distintas razones, de un pensador que deberíamos tener en cuenta. Este libro, Sujeto y Verdad en el Mundo Histórico Social, recoge seminarios que fueron impartidos por Castoriadis entre 1986 y 1987 en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es interesante porque, como pasa en los seminarios, existen preguntas que son formuladas por asistentes, lo cual se convierte en un escenario muy grato desde el punto de vista de alguien que no solo es profesor, sino también pensador. Por ejemplo, gracias a una pregunta que hacen en esos seminarios, Castoriadis, y se lo puede evidenciar acá, distingue entre la racionalidad y la reflexividad. Cuando nosotros pensamos en un gran compositor de música, sea Bach, pongamos por caso, a Castoriadis le gustaba mucho la música, de hecho compone música, después se da cuenta de que no era genial y deja de lado aquellas inquietudes artísticas. Sin embargo, cuando se piensa en la composición musical, uno puede preguntarse, ¿se trata de una creación en donde lo único que debe ser tomado en cuenta es lo racional? ¿O se trata de una consecuencia de nuestros sentimientos, emociones y pasiones? Castoriadis dice, no. En el caso de la composición musical, lo que debemos considerar es la reflexividad, no la racionalidad, no la emotividad, la reflexividad. Y esa reflexividad, por lo tanto, serviría para que nosotros concluyamos que es parte de lo que nos vuelve humanos. Esa reflexividad no la vamos a encontrar en el resto de los animales, para resumirlo de alguna forma. Además de Castoriadis, que no es tan conocido, pese a la trascendencia de su pensamiento, me refiero al tema de divulgación menor o manuales, está alguien que sí goza actualmente de gran fama, y es el filósofo surcoreano Jung Chul Han. El libro es psicopolítica y aquí él se ocupa de lanzar algunas apreciaciones que sirven para el debate. Independientemente del hecho de que uno concuerde o no con Jung Chul Han, sus reflexiones nos invitan a una serie de consideraciones que nunca serán intrascendentes. Aquí se cambia el enfoque, porque cuando uno piensa en las denuncias contra sistemas de dominación, está seguramente concibiendo un escenario en donde lo fundamental es la opresión. Lo que dice Jung Chul Han, en pocas palabras, es que ha cambiado el sistema de dominación, ya no se opta por la opresión, sino por la seducción. Y nuestras sociedades estarían igualmente dominadas, pero ya no gracias a una experiencia totalitaria que nos condene a campos de concentración, sino por lo contrario, acá usamos la fascinación de ciertas comodidades para creer que no estamos siendo dominados. Así que yo recomendaría, para fines de discusión sobre problemas contemporáneos, que se lea a Jung Chul Han, al margen reitero, de algunas observaciones que se tengan sobre la validez de lo que él señala. Y finalmente, a propósito de filósofos que no son tan conocidos, hay un pensador argentino contemporáneo, tiene 40 años, entre 40 y 50, Luis Diego Fernández. Y Luis Diego Fernández, que ya cuenta con más de un libro en donde trabaja en lo que se plantea como filosofía pop, filosofía popular, tomar en cuenta aspectos de la cultura popular y someter eso a una reflexión filosófica, cuenta con una tesis doctoral sobre Foucault y el liberalismo. Y resulta que ese trabajo de importancia académica luego se fue convirtiendo en otro tipo de producto y finalmente tenemos un libro. El libro es Foucault y el liberalismo. Es interesante porque nos hemos acostumbrado a los análisis foucaultianos de diversa naturaleza y a contar con intérpretes que lo relacionan con el mundo de la crítica del liberalismo o si quieren ustedes del capitalismo. Y sin embargo, lo que hace acá Luis Diego Fernández es explotar esa otra óptica. Habría ideas de Foucault que resultarían compatibles con el liberalismo. Y me parece que es una cuestión que también puede merecer nuestras atenciones a pesar de que no sea un pensador tan conocido en otros ámbitos. No me refiero a Foucault, sino a Luis Diego Fernández. Pero sí esta manera de abordar la reflexión sobre la obra de alguien tan significativo como Foucault sirve pues para que conozcamos otras voces en cuanto a la interpretación de grandes ideas. Seguimos, Andrés. Ok, ahora sí. A ver, yo sigo con... Un segundo, déjame... Ahí estamos. Yo voy a seguir con... Hace rato mencionaba a Enrique, a Tomás Abraham y cuando uno reconoció a Tomás Abraham por sus videos en YouTube y por sus intervenciones en la prensa, él mencionaba este libro de acá que seguramente entre nosotros lo conocemos pero de repente no es tan conocido en el ambiente académico o en Latinoamérica al menos. Ya podemos discutir de por qué los clásicos no tienen tanto eco hoy pero es este librito breve de Giorgio Colley que es el del nacimiento de la filosofía y claro, tiene esta innotación de retornar a la buena Grecia como el origen del pensamiento revisar la época en la que estos hombres eran educadores de alguna manera diferente y que por eso bueno, el caso de Sócrates que ya se mencionaba terminó pasándole lo que está además de que en esta mirada con estos ojos del presente ver si ese mundo nos puede engañar y parecer que es algo simple parecer que es algo algo sin trascendencia una mentira total es algo completamente vital trascendente algo completamente necesario en diferentes momentos ya no solamente por la curiosidad histórica de conocer quiénes eran los primeros o los presocráticos o los que venían después o los estoicos etcétera sino por el valor que tiene para nuestro presente ese hecho histórico que conocemos como el nacimiento de la filosofía y bueno todo eso que ya vino después y que lo estamos presentando así que es este de Giorgio Colley el nacimiento de la filosofía después igual es otro que de repente a nosotros que nos gustan estos libros medio provocadores lo conocemos pero difícil es encontrarlo y difícil es encontrar quien lo haya quien lo pueda comentar es este de Misa Negra de John Gray que igual a mí me Enrique hace varios años lo había comentado a mí me costó bastante encontrarlo y cuando lo leí me encontré con un John Gray que es un poco más duro de lo que parece porque empieza en buen sentido de la palabra a disparar contra diferentes ideologías por un momento dispara contra una y dicen oh no este es un representante de lo contrario y empieza a disparar contra la otra entonces en ese aspecto esa sana esa sana duda está muy buena y en este libro lo que hay es una especie de ataque a esta idea de la utopía esta idea que se nos vende tanto no solamente desde el punto de vista del consumismo sino también sobre todo de la política y de la religión un mundo en el que alguien podría o alguien o un grupo de personas podrían encarar y construir esta utopía bueno entonces el libro trata de atacar estas ideas para poder mostrarnos que no es tan así inclusive me olvidé comentarlo los medianos o grandes avances que puede tener la civilización no pueden ser una garantía de que esa utopía se esté construyendo sino por el contrario pueden representar avances pero siempre dentro de una coyuntura y dentro del peligro que implica saber quiénes están detrás de ella y en el tercero si voy a hablar de uno un poco menos conocido que es Joseph Pieper este libro que se llama defensa de la filosofía que tiene que ver con la idea de pensar cuál es esa función y qué sentido tiene hoy en trabajar en esto reflexionar durante horas acerca de los problemas de la filosofía en un mundo que es tan que es tan rápido que es tan veloz que apuesta por lo efímero inclusive cada año parece que todavía más entonces estas dificultades que se presentan al momento de presentar la filosofía de enseñarla de compartirla de provocar necesitan una defensa y lo vemos entre paréntesis lo comentábamos hace un tiempo lo que ocurre en algunos países como en España con la reducción de la filosofía como materia con ese hecho de apartarla desde la currícula entonces sí necesito una defensa obviamente una defensa que para nosotros es prácticamente obvia nunca hay que suponer que todo es obvio porque estamos en esto pero sí tiene una importancia no solamente por la idea de desarrollar un pensamiento más crítico no solamente por la idea de brindarle a las personas herramientas para poder pensar de una manera entre comillas mejor y toda esa defensa está a su manera la realiza la realiza Joseph Piper con la idea y parte con una idea que es muy provocadora pensemos entonces qué es reflexionar y sobre esa idea y recordando por supuesto a los grandes pensadores tiene esta sugerencia agradecemos a la gente que sigue dejando comentarios Daniel Mogrovejo por ejemplo destaca que esta experiencia el colegio abierto de filosofía será una especie de milagro matriarcal ese milagro matriarcal que vuelva el colegio abierto de filosofía podría haber sido un milagro de resurrección en sentido estricto pero no se dio buenas noches a Daniel Elío Calvo también nos están escribiendo desde Guatemala saludos hasta allá y hay una recomendación de Santiago Mier el libro Liberalismo Político de John Rawls que por supuesto también tiene su magnífica teoría de la justicia seguimos con Eina Rosso bien no podríamos en esta celebración sobre el libro pues destacar que una de las grandes contribuciones para que haya el libro es que haya nacido la escritura y incluso el hecho mismo de separar la prehistoria de la historia es gracias a la invención de esta en ese sentido entonces podríamos remarcar que incluso la división de la época moderna es gracias al invento de la imprenta por Gutenberg pues bien hay un autor en ese sentido que se dedica a rastrear la historia y este autor que escribió visto y no visto el uso de la imagen como testimonio es Peter Burke este autor británico que se dedica a hacer una historia social del conocimiento que como bien lo dice acá en el libro de Gutenberg a Diderot es decir que va a hablar de esta evolución que tuvo el conocimiento gracias a la fabricación de la imprenta y como esa democratización del libro por parte de la escritura gracias a la imprenta pues fueron a dar a varios receptáculos uno de ellos por ejemplo la universidad en donde obviamente uno de los pilares fundamentales será las bibliotecas públicas dispuestas a que uno pueda coger el conocimiento si es que así lo prefiere en ese sentido entonces este libro es realmente hermoso porque Peter Burker se dedica a hacer una descripción a partir de esa evolución del conocimiento por parte del libro y como ha acompañado a grandes hombres como por ejemplo a los de la enciclopedia estarán ahí Diderot Voltaire Montesquieu entre muchos otros y claro si nos preguntamos sobre la historia social del conocimiento y cómo ha ido evolucionando todo esto pues una de las grandes preguntas que nos podemos hacer en ese punto es de dónde venimos y hacia dónde vamos de dónde han nacido todas estas incrustaciones sociales que nos permiten reflexionar y en ese punto pues me voy a decantar por el otro lado y es por un autor que tal vez es más conocido por sus cuentos como Yo Robot la novela entre muchos otros como La Sonrisa del Cyborg y estoy hablando del gran Isaac Asimuk con este libro que se titula El Universo que claro él empieza acá a hacer un recorrido de todas estas facetas que pues nos llevan a la pregunta de dónde venimos porque la historia del universo claro está en una relación directa con esta pregunta y también con una relación directa a la pregunta de hacia dónde vamos pues si conocemos cómo surgió el universo gracias al Big Bang también podemos entender que hubo un Big Crunch y que habrá pues una especie de absorción de todo hasta el punto primigenio donde nació todo y siguiendo con esa misma línea de hacia dónde vamos pues tengo que mencionar a un gran físico teórico que es Michiku Kaku con este libro El Futuro de la Humanidad y como lo dice aquí que es un poco largo permítanme leerlo dice la colonización de Marte los viajes interesterales la inmortalidad y nuestro destino más allá de la Tierra y claro este libro encajará a la pregunta de hacia dónde vamos dónde es que nos dirigimos y claro la gran pregunta es nos acompañará un libro si es que nosotros viajamos fuera del espacio o será que estarán los libros digitales ya recopilados y nosotros podamos adquirirlo solamente bajo un clic Enrique En la certeza puede ser que si Aina Rosso muere antes que todos nosotros vamos a tomar sus libros y a devorarlos como corresponde porque si tiene libros físicos hay que aprovechar esa excentricidad que lo distingue Aina estaba hablando sobre ciertas preguntas fundamentales uno podría interrogarse en torno a qué esperar cómo será el futuro y una de las grandes preguntas más allá de esa que tiene que ver con la filosofía es qué es el hombre todos recordamos las famosas lecciones de lógica que daba Kant y ahí aprovechó para formular esa pregunta que es el hombre y hay pensadores que se han ocupado aquello no sólo mirándose en el espejo ni sentado frente a una estufa como Descartes sino además relacionándose con otra gente y tratando de que la experiencia sea radicalmente distinta por lo tanto han establecido lazos con individuos de otras culturas no con gente que tenga similares prácticas o en síntesis creencias idénticas sino que permita que adhirtamos esas disimilitudes para buscar algo en común ya que por más grandes que sean las diferencias culturales está claro que siempre tendremos un común denominador menciono todo esto porque para tratar de concordar con lo ya expuesto un libro de alguien muy conocido y la obra es también significativa es tristes trópicos de Claude Levis Tross yo recuerdo que Octavio Paz por ejemplo dice el primer libro que él pudo digerir y además disfrutar fue este Tristes Trópicos obra del año 1955 en resumen tiene que ver con viajes que hizo el distinguido antropólogo pero sus anotaciones no solo tienen importancia por la descripción de los paisajes en Brasil sea ya en Asia o en América sino también porque hace posible que al tomar conocimientos de diferentes costumbres creencias diríamos cosmovisiones nos haga pensar sobre aquello lo subrayo que resulta común y eso es algo que merece nuestras consideraciones si es que pretendemos que la razón resulte útil para convivir hay que tomar en cuenta que nuestros tiempos están signados por una convivencia forzosamente ineludiblemente plural así que puede servir este libro con esa finalidad si se habla de viajar podríamos hacerlo gracias a las comodidades de un avión o caminando y acá hay este libro de Frederick Gross que es andar una filosofía que es un libro muy agradable porque en este caso hay anotaciones biográficas y en resumen permite que conozcamos como grandes pensadores han apreciado las caminatas está Nietzsche obviamente también está Rousseau al igual que Kant entre otras personas fueron filósofos que apreciaban el hecho de caminar ese tipo de experiencia posibilitaba la reflexión y es algo que infortunadamente no forma parte de nuestros cáuticos y urbanos tiempos porque uno está caminando pero con el objetivo de llegar rápidamente un punto a otro no caminando con tranquilidad para estar reflexionando en las altas cumbres heladas sobre temas de filosofía y un libro más que no es tan conocido de don Salvador de Madariaga Salvador de Madariaga que tiene novelas de gran impacto y también ensayos que son significativos ingleses franceses y españoles y lo estoy recomendando porque tiene que ver con esta necesidad de tomar conocimiento de otras culturas gracias a que interactuamos con pueblos que resultan diferentes podemos pensar en distintas maneras de entender el mundo y además de tolerar en resumen acá hace un ejercicio de comparación Salvador de Madariaga y nos dirá que mientras los ingleses se caracterizan por la acción los franceses se caracterizan por el pensamiento y los españoles Madariaga era español tienen que ver con la pasión tal vez esto sirva en ciertos casos para hacer distinciones y encontrar problemas de carácter nacional y uno dirá aquí lo que pesa más es la pasión lo cual está mal o acá lo único que interesa es el pensamiento que tampoco sería lo más deseable o acá lo que nos falta es acción en síntesis los ingleses relacionados con la acción los franceses relacionados con el pensamiento los españoles relacionados con la pasión es una reflexión que hace posible también que consideremos estas diferencias de orden cultural Andrés bien en la en esta ronda yo voy a mencionar sí primero voy a empezar con este es una colección de artículos de ensayos cortos de Miguel de Unamuno se llama de mi vida pero específicamente voy a mencionar uno que yo creo que es muy muy bueno y que inclusive lo he comentado alguna vez se llama el dolor de pensar y claro y en esta y en este ensayo que está dentro dentro de este libro Unamuno nos va a poner en contradicción acerca de si esta idea de la sabiduría o del tránsito a la sabiduría de esta idea de la del conocimiento de la reflexión es como pensamos a veces una alegría o es algo que nos provoca dolor y utiliza una metáfora tan tan deliciosa en el sentido de que nos dice una cosa es engendrar y otra cosa criar como se hace con un niño lo mismo puede pasar con las ideas nos dice Unamuno en este en este libro uno puede tener una creación ocurrírsele algo alcanzar cierta cierto grado de hasta casi de epifanía pero otra cosa es consagrar el tiempo consagrar los años y hasta consagrar la vida para poder darle una continuidad a eso que se ha creado además nos va a decir Unamuno en este en este ensayo que que el la verdadera función bueno no lo dice así pero pero para él para él se pone en el nombre no lo generaliza porque inclusive utiliza la primera persona dice si mis textos te han hecho dudar de tu existencia entonces empezó recién mi labor para criarte dice Unamuno al finalizar el ensayo como quien decir o sea no 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 creyente Unamuno con todo ese conflicto que tenía no quiero venderte certezas quiero que dudes y al final eso es de repente lo que buscamos en un lo he dicho varias veces en un mundo que nos exige certezas que nos exige posiciones que nos exige ser casi partidarios militantes de algo o de alguien el detenerse a pensar no solamente puede provocar un dolor sino también puede obligar puede provocar que no seamos bien vistos y sobre ese y otros temas este libro de Unamuno recomendadísimo de mi vida el segundo bueno acá hay una edición conjunta no no voy a obviamente no voy a recomendar la primera porque es artísima artísimamente muchísimo ya lo conocen que es el príncipe pero si el segundo libro que está en esta edición que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio que es por supuesto de de Maquiavelo a ver si 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 con si con el príncipe Maquiavelo nos vendía esta idea de 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 que había que hacer lo que sea necesario para conservar el poder de que había que tener al príncipe y que debía mantenerse como sea este otro libro nos va no digo con una contradicción pero con otra perspectiva con otra mirada a través de lo que dejó de 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 inicialmente lo que lo que está con 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 el ejemplo histórico de Roma como un régimen puede puede tener como un gobierno por nombrar de régimen puede tener distintas distintas maneras de ejercer ese poder y como algo una palabra que uno no encontraría de repente muy 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 pegada a la idea de Maquiavelo como la libertad si puede perderse y lo dice muchísimas partes del libro inclusive como una como una nación o como un estado como un lugar como una región gobernada por alguien que no aprecia la libertad y va a crear un sistema ya desde el principio contrario a ella y eso es extraño por eso lo menciono por eso uno se queda solamente con el príncipe va a tener otra idea de Maquiavelo y por eso recomiendo en esta noche los discursos sobre la primera década de Tito Libio y en la tercera de esta de esta ronda a ver no sé si es uno de los no sé si es uno de los menos conocidos pero si uno se queda pensar en Schopenhauer seguramente va a pensar en el mundo con voluntad y representación o va a pensar en qué sé yo de repente el amor las mujeres y la muerte pero yo recuerdo que conocí a Schopenhauer con este ensayo sobre el libro albedrío y por supuesto este tema del libro albedrío este tema de del condicionamiento que tenemos sobre nuestra libertad sobre nuestra elección también es un tema muy recurrente en la filosofía y claro y en la época de Schopenhauer no teníamos por ejemplo este neurodeterminismo que está hoy tan de moda y seguramente renegaría Schopenhauer contra aquello no sé estoy pensando pero sí este ensayo sobre el albedrío nos plantea este problema de qué es esta libertad qué podemos hacer y qué y luego ya veríamos después qué cargas implica esta libertad de elegir y si realmente elegimos lo que somos como estamos hoy en esta noche eligiendo hablar de libros cuando podríamos estar haciendo algo pero como nos encanta estamos aquí eso sería mis tres recomendaciones siguen llegando llegando las recomendaciones gracias a la gentileza de las personas que nos acompañan Angélica está recomendando a Lu Xun Memorias de un loco es imprescindible para entender a través de la literatura la historia de la China moderna el uso la ironía y la creatividad para ilustrar la naturaleza y la supresión de las tradiciones en una época de transiciones profundas de una civilización es la síntesis que hace del mencionado volumen además que Santiago nos está regalando una cita propicia en la víspera del Día Internacional del Libro del gran Mario Vargas Llosa y su ensayo La civilización del espectáculo está ahí en los comentarios para que ustedes puedan disfrutar de cada una de esas líneas y palabras Eina Rosso Bien yendo de la línea Enrique que estaba apuntando Andrés con esto de libre albedrío de Schopenhauer por ejemplo uno de los libros que también tratará sobre este tema es el de Leibniz por ejemplo con un título bastante interesante que es ensayos de Teodisea sobre la voluntad de Dios la libertad del hombre y la y el origen del mal si bien lo conocemos a Leibniz por este libro ya por una frase mencionada de que este es el mejor de los mundos posibles en donde Voltaire por ejemplo luego se hará la burla con su libro Cándido pues no he venido a mencionarles ese libro específico de Leibniz sino un libro total y completamente desconocido que sin duda a muchos les va a llamar la atención y es este libro que se titula voy a tratar ahí está filosofía para princesas escrito por este gran pensador Leibniz que en este libro por ejemplo se recopila todas las cartas que él pudo escribir a varias princesas de la época explicándoles sobre todo desde una postura pedagógica la filosofía que él divulgaba las ideas que él incluso empezaba a transmitir pero de una manera mucho más sencilla que los otros textos que los conocemos por ejemplo Leibniz también fue un gran matemático pero este libro recoge por ejemplo las cuestiones de género ya que estaban diciendo una cuestión sobre el matriarcal y la cuestión feminista por ejemplo ya en la época de Leibniz entre 1600 finales de 1600 y comienzos de 1700 ya se estaba tratando también sobre estas cosas pero hombres si lo podemos poner así y claro si empezamos a hablar sobre estas cuestiones de género y cuestiones feministas nos estamos refiriendo a una cuestión de la identidad estamos sin duda preguntándonos sobre el quiénes somos y un libro imprescindible imprescindible para tratar esos temas es del escritor y periodista franco libanés Maluf Asif Maluf con identidades asesinas un libro sin duda que recoge muchas preguntas y donde él menciona por ejemplo que tenemos que hacer un examen de la identidad pero no un examen de la identidad para que ésta al final vaya asesinando a otras identidades sino para que nosotros podamos reconocer cuál es nuestra posición en el mundo y claro desde ese punto también ser personas mucho más tolerantes con el resto de las otras personas que obvio tendrán otras identidades un ejemplo muy bonito por ejemplo que menciona Maluf en este libro es de una familia turca que viaja a Alemania tiene un hijo el hijo se adapta a la cultura alemana habla mejor el alemán que el turco pero los propios alemanes no no los reconocen como un alemán porque tiene rasgos turcos y esto provoca de que este hijo de los turcos pues viaje a Turquía a conocer a su pueblo pero como no conoce muy bien las costumbres turcas ni tampoco el idioma pues los mismos turcos no los reconocen entrando así en un limbo de la identidad y sin duda es un libro maravilloso que nos hace reflexionar sobre ese punto así también como otro libro que está un poco alejado de los principios de la identidad pero está muy ligado a los principios del amor y uno de ellos por ejemplo es se recordarán ustedes el banquete de Platón pero ya es un libro conocidísimo el simposio pero hay un libro total y completamente diferente al simposio y es en vino veritas de Soren Kirkegaard este filósofo danés muy importante impulsador del existencialismo donde acá por ejemplo de manera muy irónica retratará ese simposio de Platón pero ya hay cuestiones total y completamente diferentes como por ejemplo el hecho de los estadios que él presenta que es por ejemplo el estadio de la estética donde uno se maravilla por las cosas hermosas que existen en el mundo y otro por ejemplo será el estadio de la ética donde uno tiene que cumplir un deber frente a la sociedad y al final por ejemplo será el estadio de la religión o de la metafísica donde uno tendrá que preguntarse sobre su existencia sobre si hay vida más allá de la muerte pues bien en este libro en vino veritas menciona Soren Kirkegaard que como ya lo dice esta frase en latín en el vino se dirá la verdad Enrique Es difícil encontrar una obra de Hannah Arendt que no haya sido considerada de manera generosa desde el punto de vista de la crítica filosófica o en síntesis que no haya justificado variadas ediciones por supuesto que quizá la primera gran obra con la cual se relacione a Hannah Arendt es los orígenes del totalitarismo a lo mejor uno podría pensar en Eichmann en Jerusalén su ensayo sobre la banalidad del mal o hasta crisis de la república me gustaría sin embargo destacar la importancia del libro entre el pasado y el futuro porque contiene ensayos brillantes si es que uno pretende enfrentarse al análisis de conceptos centrales en el mundo de la filosofía política porque si nosotros pensamos en ese campo de la filosofía política seguramente sentiremos el impulso que nos haga hablar de la libertad y hay un ensayo sobre la libertad podríamos preguntarnos acerca de por qué debemos obedecer dicho de otra manera tendríamos que analizar qué ocurre en cuanto a la idea de autoridad también hay un ensayo sobre autoridad existe otro ensayo sobre la educación incluso hay aquí en estas páginas reflexiones de Hannah Arendt en relación con la verdad y la política de tal modo que quien se anime a reflexionar y tomar en cuenta las atinadas observaciones de Hannah Arendt puede darse tiempo para leer entre el pasado y el futuro de Hannah Arendt otra pensadora que interesa en el caso de la política es Simone Weil esta famosa filósofa conocida por el libro La Condición Obrera sin embargo acá lo que yo destaco son sus reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social que ella en su momento consideró que era una especie de testamento espiritual es importante este volumen porque se trata de una pensadora de izquierda que critica el marxismo por supuesto que critica también el liberalismo busca que se produzca una especie de reconciliación entre la libertad la solidaridad para que el individuo mantenga su individualidad pero sin que esto implique un desprecio por la colectividad está buscando que nos preocupemos por analizar puntos de consenso vamos a sintetizarlo de esa manera se la coloca en ciertos casos en el universo de marxistas críticos pero ella tiene una serie de postulados que son significativos para que podamos pensar en estos tiempos de enfrentamiento político aunque desde una perspectiva de crítica ideológica y si se trata de buscar algo que nos ayude a resolver problemas de distanciamiento y hallar consensos quiero cerrar esta ronda e intervención final de mis recomendaciones con este libro de Paul Ricord que es caminos del reconocimiento no lo estoy haciendo para tratar de manifestar de forma tácita mi apoyo a Emmanuel Macron no al presidente de Francia porque él fue amigo colaboró con Paul Ricord sino porque es un libro importante en síntesis lo que se indica acá es que en la filosofía nos hemos preocupado de reflexionar largamente y desde distintas perspectivas acerca del concepto de conocer nos ha interesado la idea de conocer el conocimiento pero resulta que hasta acá nadie se había preguntado sobre el reconocimiento el reconocimiento que es importante para reconocerse uno a sí mismo el reconocimiento que nos ayuda a reconocer al otro como igual no como un inferior no como alguien que ni siquiera sea humano así que reflexionar acerca del reconocimiento es una invitación que se nos hace y que puede servir nuevamente con fines del mejoramiento de nuestra convivencia y hasta por el hecho de que nosotros mismos conozcamos desde otras perspectivas cuáles son algunas de nuestras principales singularidades esta sería la tercera y última recomendación que hago en esta oportunidad Andrés Canseco ok ahora sí un segundo aquí para la parte final yo voy a quedarme con uno que seguramente Enrique conoce muy bien todos los conocen pero este por una palabrita que es muy importante en filosofía y es este libro de Gilles Deleuze y Félix Guattari que es la filosofía y es la importancia de los conceptos muchas de las cosas o casi todas las cosas de las que las que se alimenta la filosofía para él para los dos pensadores que componen este libro está relacionada a la idea de un concepto la abstracción teórica de la realidad del mundo de nuestros problemas de cómo de cómo podemos de alguna manera descifrar este mundo aún sin conocerlo es parte central de la filosofía así que en ese sentido el filósofo como un trabajador de los conceptos y es más no solo como un trabajador sino como un pulidor de los conceptos cuando tiene hasta cierta exquisitez en aquello tiene esa naturaleza o la discusión para otro momento será quién establece qué concepto es válido y qué no discusión de otro momento pero va en ese sentido la segunda es una un poquito es decir creo que menos conocida o al menos yo no la fui conocida antes de verla y tenerla entre mis manos es un libro de Christopher Menke y Ann Pullman se llama filosofía de los derechos humanos ahora que está tan de moda hablar de derechos humanos que es tan necesario y que hay tantas perversiones de los conceptos justamente volviendo a decir la palabra concepto en el que desde una coyuntura política no solamente nacional no solamente regional sino global vuelve a ser un objeto ni siquiera de discusión sino un campo de batalla este asunto de los derechos humanos este libro tiene capítulos muy muy interesantes tiene un capítulo relacionado a sus fundamentos pero tiene dos que particularmente a mí me llaman mucho la atención que son uno el asunto de la dignidad humana lo que es el concepto y el derecho a la dignidad porque si hablamos de vida libertad hasta la propiedad creo que no es que no es que se respeten y que estén agotadas las discusiones lamentablemente no sigue existiendo pero esta idea de la dignidad humana me parece que es un asunto muy interesante y que también vale la pena tratarlo y está en uno de los capítulos y el otro es donde lo había perdido ah el famoso tema de la universalización o sea una cultura así se llama el capítulo una cultura de la universalización en el sentido de ok derechos humanos ONU Naciones Unidas pasó lo de lo de la segunda guerra pasó lo del lo del estado como el principal asesino como el principal violador de derechos humanos ok ok que hacemos se juntó se juntaron las naciones a fin de poder crear una normativa que sea inclusive supranacional un conjunto de principios perfecto pero sabemos que en la práctica no es la universalidad precisamente una de sus de sus características alguien podrá recurrir a cuestiones más o menos repetitivas como un relativismo cultural o a conceptos como la soberanía para negar la existencia de los derechos humanos es decir no lo respeto porque tu visión occidental tu visión materialista tu visión capitalista o por el contrario cualquier otra está impregnando la idea de los derechos humanos y no es válida entonces ese problema de la universalización está tratado en uno de los capítulos de este libro y digo que es un tema que es muy muy vigente y tercero aunque y aquí voy a aceptar mi debilidad me voy a salir un poquito de las de la de la convocatoria que nos hacía Enrique pero a ver es el día internacional del libro y yo creo que este es para mí yo cuando lo leí quedé fascinado por este libro es de Humberto de Chloe y Jean-Claude Carriere que es nadie acabará con los libros siguen pasando los años y a pesar de que los profetas de la tecnología siguen avanzando los que ven solamente una utopía tecnológica ven que sí obviamente los medios audiovisuales y todo aquello funciona de hecho estamos ahorita saliendo por eso nadie lo va a negar pero la idea de que los libros impresos la idea del formato oeste que lo tenemos en nuestras manos que lo tenemos en nuestros espacios que acompaña nuestra vida que acompaña nuestras noches y que acompaña inclusive nuestras soledades a veces sigue con nosotros entonces como les digo a veces esas profecías muy 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 tecnológicas que para algunos son utopías y que para algunos de nosotros son más distopías en las que el libro ya no va a existir seguramente se transformará seguramente tendrá tendrá que como que pelear varios espacios pero no va a desaparecer y por ahora yo le auguro espero en esta noche previa al día mundial del libro algunos unos buenos buenos siglos más así que esa es mi tercera recomendación este libro nadie acabará con los libros que además es una conversación cosa que permite que el libro sea más mucho más ameno de leer así que esas son mis tres recomendaciones finales agradecemos a Julio Pinto quien está manifestando que para todas aquellas personas que no cuentan por distintas razones con numerosos libros hay buenas ofertas en línea y él está compartiendo una enciclopedia de filosofía online de tal modo que es otro camino que se puede transitar para tomar contacto con reflexiones que nos sirven y de mucho tanto para vivir como para convivir vamos con las últimas recomendaciones bien yo me he decantado por un autor tal vez bastante conocido ya por sus libros sobre interpretación de los sueños sobre los tres ensayos de la teoría de la sexualidad Totten y Tabú etcétera ya se darán cuenta de quién es pues estoy hablando del gran Sigmund Freud pero Sigmund Freud en la primera guerra mundial se dedica a preguntarse sobre un tema social y así titulará este libro Psicología de las masas se tratará pues un libro en donde analiza la sociedad y cómo esa sociedad ha decantado a pues a realizar la primera guerra mundial y también por consecuencia la segunda en esta obra tratará por ejemplo el porvenir de una ilusión que es esa ilusión que nosotros pues tenemos en que el mundo por lo menos no se destruya o no lo destruyamos del todo nosotros y claro si hablamos también de ese punto de la destrucción del mundo pues está el principio del mal y uno de los autores que ha tratado esto sobre el mal sobre el mal como un tema filosófico dentro de la historia de la filosofía pues es alguien que es más conocido como un autor que ha empezado a hacer biografías intelectuales muy bien hechas de Nietzsche de Goethe de Heidegger y el último que sacó por ejemplo es sobre Holderling estoy hablando pues de Rudi Frens Safransky con este el mal o el drama de la libertad que es un viaje hermoso desde los orígenes de la filosofía hasta el último gran filósofo del siglo pasado para muchos ¿no? que sería Heidegger y siempre tratando sobre este principio que es el mal como un impulso de reflexión filosófica libro recomendado entonces el último que el último que tendría que yo mencionar al respecto sobre esta noche es alguien ya muy conocido tal vez por el zorro y el erizo o los dos conceptos de libertad estoy hablando de Sir Isaía Berling un gran autor pero no me quiero concentrar con este texto ya bastante divulgado que es los dos conceptos de libertad sino más bien en este libro hay cuantas hojas dedicada a su trayectoria intelectual cosa que no están en los otros libros recopilados y en este en este último libro que les estoy recomendando que es sobre mi trayectoria intelectual escrito en 1996 hará él por ejemplo un recorrido autobiográfico en el hecho de cómo se dio cuenta que a partir de las lecturas de Herber va a reconocer este antico que será el impulso para la supresión de este yo individual que se dio principio al fascismo al nazismo y tantos otros sin duda es una gran biografía pequeñita sobre todo de la trayectoria intelectual de Sir Isaía Berling sin más Enrique te dejo con todo el mando nos quedamos los tres porque es la parte final hemos tratado de usar del mejor modo posible todos estos minutos agradecemos el acompañamiento los comentarios y recomendaciones de personas que nos han obsequiado su tiempo y para quienes vean la grabación posteriormente también cabe la posibilidad de dejar en los comentarios otras recomendaciones volveremos pronto con más experiencias del colegio abierto de filosofía tenemos pensado que este año regresen las charlas en lugares públicos como habíamos hecho hasta antes de la pandemia entre otras vivencias que tendremos así que ha sido un gusto Eina Rosso ha sido también un gusto Andrés Canseco y volveremos a encontrarnos pronto con más reflexiones y recomendaciones que nos inviten a pensar tengan ustedes muy buenas noches que nos inviten en la palabra que nos inviten a pensar que nos inviten la palabra y en la palabra que nos invita a pensar Gracias por ver el video.